Má, ¿qué pasó? Dime qué te pasa, ¿por qué te sales encima de mí? Siento cómo tiemblas, cómo sudas y no estás tan caliente como ayer ¿Qué te preocupa, bebé? ¿Qué te pasa, bebé? Nena, no tengas miedo, mi nena Yo no le tengo miedo a ella, nadie Yo voy a volver, pa' pasarla así de rico otra vez No tengas miedo, mi nena Amar la mala así como tú sabes, tú lo sabes hacer Quiero hacerlo contigo en el piso Quiero hacerlo que nunca te hizo Quiero que tú no pienses en mí, yo voy a volver Pa' pasarla así de rico otra vez Quiero hacerlo contigo en el piso Quiero hacerlo que nunca te hizo Quiero que tú no pienses en mí, yo voy a volver Pa' pasarla así de rico otra vez Yo sé que al irme te molestas, pero baby yo viro pa' atrás, deja la puerta abierta Tú piensas que en mi cama hay otra puta que se acuesta cuando viajo Primera fila arrebatado por Delta Trabajando, haciendo party Alguien que me chingue como tú, no party Soy tu daddy, trajo un Lambo, suelta el Yari Te lo entrego cuando llegue de la gira Baby, no te encojones Y chingemos rico el día de la despedida Quiero hacerlo contigo en el piso Quiero hacerlo que nunca te hizo Quiero que tú no pienses en mí, yo voy a volver Pa' pasarla así de rico otra vez Quiero hacerlo contigo en el piso Quiero hacerlo que nunca te hizo Quiero que tú no pienses en mí, yo voy a volver Pa' pasarla así de rico otra vez Tranquila, ya voy de regreso, ahora quiero llegar Pa' apretarte la nalga mientras te beso Si me voy es que voy a hacerle un par de besos Yo por ti mato a cualquiera, nunca voy a dejarte Mano, pienses eso, baby Ahora nos reencontramos, pa'l molest que vamos Agárrame la mano, junto voy a gastar To' lo que generamos al cuarto y llegamos Told you que esta vuelta no era en vano Trépate encima, sé que estás caliente y no esperándome En el piso, mamá, te dije No tengas miedo que no iba a pasar na' No me discuta porque nada de esto es mi culpa Yo soy artista y yo no seas hermana Dame el amor otra vez No tengas miedo, mi nena Yo no le tengo miedo ahí a nadie Yo voy a volver Pa' pasarla así de rico otra vez No tengas miedo, mi nena Dame el amor así como tú sabes Tú lo sabes hacer Quiero hacerlo contigo en el piso Quiero hacerlo que nunca te hizo Quiero que tú no pienses en mí Yo voy a volver Pa' hacerle así de rico Quiero hacerlo contigo en el piso Quiero hacerlo que nunca te hizo Quiero que tú no pienses en mí Yo voy a volver Quiero que tú no pienses en mí Yo voy a volver Pa' hacerle así de rico otra vez No pienses en mí que todo estará bien Me pick up Make it work Gotay El auténtico Yeah Young muscles for life You already know baby You already know baby Yo genius Queco Music, Trap Miami, Los Eleven, Wise La asociación de los noventa piquete, mi amor Gordo Latimusic, nigga Yeah, yeah It's Giri, girl